¿Qué es la Universidad Politécnica de la Universidad Politécnica? Profesionales, líderes del futuro y en todo esto se basa la campaña de este año, XXL para un talento sin límites. No sé si lo habéis visto ya en alguno de los sitios, pero hemos puesto en un montón de lados, ahora os lo contaré. El objetivo principal es mostrar toda la oferta formativa que tenemos en grados y en máster oficial. O sea, no todos los títulos que tiene la Universidad Politécnica, sino los que son oficiales. Y objetivos secundarios, pues por un lado es visibilidad, que se dé a conocer la UPV hasta donde lleguemos. Y por otro lado es captar leads. Estas son todas las personas posibles e interesadas en estudiar con nosotros para ofrecerles la información que les pueda venir bien. Esta es una página web que hemos hecho, upvxxl.es, donde al final el objetivo es captar los leads, que la gente se pueda suscribir y contactar con ellos. He puesto un resumen. Bueno, esto sería la primera pantalla. Aquí es donde hablan de los grados. Son 40 grados. Hay muchos grados nuevos y es difícil llegar a darlos a conocer a todos uno por uno. Entonces los hemos unificado. También hay 13 dobles grados y también tenemos los títulos del máster, grado más máster, que seguramente, todavía no nos han informado, se podrán inscribir los futuros alumnos. Por otro lado está toda la opción de másteres oficiales, que tenemos más de 70. También se pueden informar desde aquí. Y en esta página web es donde hemos hecho este formulario, donde se pueden inscribir y nos ponemos en contacto con ellos. Esto también es una novedad. Hasta ahora no teníamos un call center, sino que si los alumnos nos preguntaban por teléfono o por WhatsApp, contestábamos. Y este año directamente si dejan el teléfono, nosotros nos ponemos en contacto con ellos para poder informarles de las necesidades o de las dudas que tengan. En cuanto a los mensajes, pues lo que os comentaba al principio, que son el tema del talento sin límites, y utilizamos elementos comparados para destacar las virtudes de estudiar en la universidad. Los públicos. Pues por un lado tenemos al futuro alumnado, como no, de grado y máster. La campaña se ha hecho a nivel nacional de estudios y campaña por campus a nivel local. Es decir, se ha enfatizado más a nivel local los grados que hay en los distintos campus y a nivel estatal más general. También está enfocada hacia los padres, las familias, y lo mismo, por estudios a nivel nacional y a nivel local más de los campus. Y por primera vez, yo creo, nos hemos enfocado muchísimo, sobre todo para los másteres, en Latinoamérica, para poder llegar a todos estos futuros estudiantes que puedan estar interesados. Sobre todo se ha hecho a nivel de máster, porque no sé si sabéis que estudiar un grado desde fuera de la Unión Europea es mucho más complicado, porque tienen que pasar unas pruebas de selectividad distintas en la UNED. Entonces nos hemos enfocado sobre todo en el tema de másteres. La campaña que se ha hecho ha sido muy extensa, sobre todo online, no sé si la llegaréis a ver, pero desde Latinoamérica, tema online, se ha enfatizado un montón. Desde Facebook Ads, que esto incluye Facebook, Instagram, Google Ads, que también incluye YouTube, Spotify, TikTok. Hemos patrocinado youtubers que hablan de ciencia, cada uno el patrocinio enfocado a los máster o grados que están más relacionados con lo que ellos comentan. Y muchos más medios digitales. Todas las piezas que hemos subido a la red están segmentadas por el tipo de público. No sé si lo veis porque está muy pequeñito, pero bueno, te pone la franja de edad, el tipo de estudio, solo comunidad valenciana, España, qué comunidades dentro de España es a las que va enfocado. Luego ya los de posgrado son alumnos más mayores, de 22 a 30 años, por distinguidos también según los países a los que vamos enfocados, pues Panamá, Chile, Uruguay, Argentina, es decir, está totalmente enfocado a los distintos públicos. Bueno, aquí son ejemplos de las campañas. Son vídeos, son imágenes estáticas, depende cada uno a dónde vaya. Esto, por ejemplo, son historias y reads de Instagram, en el que este claramente está enfocado a Latinoamérica. Si vas a cruzar el charco, elige bien dónde caer. Aquí tienes más de 90 másteres para dar el salto hacia tu mejor versión. Bueno, esto sería un ejemplo de patrocinio de youtubers, donde, pues bueno, te pone que está patrocinado por la Universidad Politécnica y está, pues eso, muy enfocado a los contenidos del máster y de los youtubers de ciencia que hayamos elegido. Además, se ha hecho una campaña offline por los distintos campus. Las campañas de Gandía y Alcoy tienen piezas específicas que están creadas para estos campus en las que se adapta el contenido y bueno, aquí tenéis ejemplo de los autobuses de Alcoy, los mupis, pesadilla versus sueño, equivocarte en la elección de universidad es un marrón, mejor acertar a la primera en el campus de Alcoy y te cuenta todas las ventajas de estudiar en Alcoy, que ahora Pau nos detallará mejor. Bueno, dentro de la ciudad de Alcoy lo tenéis en muchos mupis, toda esta campaña, además en vallas publicitarias, en centro comercial, se ha ido enfocando en los distintos... Y bueno, como nota final, que la campaña es genérica para los tres campus en cuanto a vender grados y másteres, no se detalla específicamente dónde está el grado, a no ser que sea la campaña local, que el formulario, puedes solicitar información sobre cualquier título oficial y los mensajes son genéricos para toda la universidad. Es decir, una persona, por ejemplo, de Argentina que quiera estudiar un título nuestro, a priori, si no entra en la web, pues no sabe en qué campus está. Entonces, hace un camino nuevo hacia la universidad. Y yo diría ahora mismo que la Universidad Politécnica de Valencia está de moda y el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia está de moda. ¿Y por qué está de moda? Pues porque tiene aquellos títulos que representan la capacidad formativa tecnológica del futuro y que remanda a la sociedad. De hecho, la Politécnica pone este año en marcha el grado de informática y robótica industrial. Eso es estar de moda, eso es estar atento a las necesidades industriales del momento. Pero también en Alcoy, en el campus de Alcoy, tenemos ese grado. Tanto en el campus de Vera como en el campus de Alcoy tendremos el grado de informática en marcha. ¿Y por qué sigue estando de moda? Pues está de moda el campus de Alcoy porque tiene grados de gran demanda, como es el grado de ingeniería mecánica, el grado en diseño industrial, la licenciatura en administración y dirección, bueno, el grado en dirección, ahora ya es grado, grado en dirección y administración de empresas. Tiene el grado de informática, tiene el grado de electricidad, que sabemos que está todo lo de las energías verdes relacionados, el futuro energético. El grado de química, que es muy sostenible en cuanto al sector cosmético y de alimentación que hay en estas comarcas, en este territorio. Y tiene los dobles títulos de informática y administración y dirección de empresas, que también demanda mucho la sociedad industrial. Y con Gandía colaboramos en el título de administración y dirección de empresas y turismo. Y eso es estar de moda. Y seguiremos el campus de Alcoy y la Politécnica estando de moda, pensando en aquellos títulos que pueden ser eficientes, en este caso, a nuestro territorio. Es cierto que requerimos un perfil de alumnos con vocación tecnológica y ese perfil de alumnos con vocación tecnológica tiene la entrada en el campus de Alcoy. Y en el campus de Alcoy queremos abrir las puertas, ya no solamente a los alumnos de estas comarcas, que son los que mayoritariamente vienen, pero últimamente estamos teniendo muchos alumnos que vienen del sur de la provincia de Alicante y provincias limítrofes como Albacete. Pero en los últimos años tenemos a esta gente de Canarias, gente de Madrid, gente gallega, gente de León, que viene a estudiar al campus de Alcoy y de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué ofrece el campus de Alcoy y de la Universidad Politécnica de Valencia? Ofrece unas instalaciones deportivas gratuitas, gracias a la última decisión del rector, Pepe Capilla, que puso los servicios deportivos gratuitos, con unas instalaciones magníficas, laboratorios con la categoría suficiente de una politécnica y con todos los años con una financiación para ir mejorando esos laboratorios. Y los tenemos preparados todos los laboratorios para una adecuada formación de nuestros alumnos. Y tenemos una cosa importante y es que el alumno es capaz de generar industrias o trabajar en lo que llamamos la generación espontánea. Es un proyecto, o los proyectos y ideas que la Politécnica lleva trabajando más de 30 años y que van consolidándose. Y aquí tenemos grupos como, por ejemplo, el Gromodep EPSA, que trabaja ya desde hace años robótica, o el DERCERP EPSA. Los químicos se han puesto a hacer cerveza últimamente en el campus de Alcoy y se le ha dado sus infraestructuras en el edificio viaducto para poder trabajar. Interactive UPV, EPSA Motor, Diversa UPV, Neurodesign, Retos EPSA, UPV Ecomaratón, Textencia con el textil, Uniright. Es decir, tenemos, y la Politécnica pone medios para que el alumno no solamente tenga una vocación teórica en las universidades, sino que tenga todos los medios prácticos que necesita un alumno con conocimientos tecnológicos y que debe afrontar los retos del trabajo. Una biblioteca magnífica en el edificio de Carboné, con sus salas de estudio. Evidentemente, estos últimos años han estado cerradas parcialmente por el tema de la pandemia, pero desde el jueves pasado ya está abierto al 100% para que los alumnos puedan disfrutar de estas infraestructuras y que disfrutarán los nuevos alumnos del campus de Alcoy en el próximo año. Nuestro reto, seguir creciendo en alumnos, como el año pasado, que conseguimos la entrada de 700 alumnos. Este año estamos valorando que podemos llegar a tener entre 700 y 800, incluidos los másters. Porque recordad que, además de los grados citados, también el campus de Alcoy está de moda porque tiene el grado en materiales, que es muy apoyo importante para el sector del plástico, en toda la industria de IBI. El grado, el máster en lo que llamamos el MBA de Empresas, que es un máster en el que, de alguna manera, lo que se pretende es potenciar el conocimiento del marketing para la venta de productos online, entre otras funciones. El máster de Ingeniería Textil, como no podía ser de otra manera en nuestras comarcas, que, de alguna manera, viene a vertebrar el territorio en cuanto a los conocimientos textiles, que, además, ahora hay un flujo de volver a venir la producción textil hacia estas provincias, hacia esta comarca, y esto es importante. Y la formación textil se sigue dando en el campus de Alcoy. Y un máster en Ingeniería de Organización y Logística, que, evidentemente, hoy por hoy, todo aquel movimiento de que es el transporte de productos de una manera eficiente, pues está garantizado en este máster. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues es dar servicio a los alumnos que vengan a estudiar este campus y animo a los alumnos a que se matriculen en la Universidad Politécnica de Valencia y en el campus de Alcoy, porque, como he dicho, el campus de Alcoy y la Universidad Politécnica de Valencia estamos de moda. Bueno, ¿alguna cuestión que queráis comentarnos, tanto a Marga como a mí, de número de alumnos, de gente que vamos a permitir matricular? Sí, os lo paso. Para el grado en Administración y Dirección de Empresa tenemos una horquilla entre 95 y 120 alumnos. En el grado de Ingeniería en Diseño, Industria y Servicio de Productos, entre 90 y 120. En el grado de Ingeniería Informática, entre 75 y 85. Esa es la horquilla con la que queremos trabajar. En el grado de Ingeniería Eléctrica, entre 65 y 90, porque entendemos que habrá un aumento posible de alumnos por las tendencias en cuanto a energías. En Mecánica, entre 110 y 135. En el grado de Ingeniería Química, entre 60 y 85. En el grado de Informática, Industria y Robótica, entre 75 y 85 plazas. El doble grado de ADE y Turismo, entre 15 y 22. Y el grado entre ADE y Ingeniería Informática, entre 15 y 22. Los dobles grados siempre la normativa dice que tienen que hacer una horquilla en torno a 15 alumnos. ¿Y cuál es el mensaje? Fundamentalmente porque no queremos que ningún alumno de estas comarcas se quede fuera. Se quiere estudiar un título en algo y por eso ponemos esa horquilla. Cumpliríamos los objetivos en el mínimo de la horquilla. Y nuestro objetivo sería alcanzar, quedarnos, poder llegar incluso al máximo de esa horquilla para acoger a todo el alumno que quiera estudiar en el campus de Alcón. Teniendo en cuenta que tenemos una normativa que es la ANECA, que determina cuál es el número máximo de alumnos que se pueden admitir para garantizar la calidad docente. O sea, no se puede abrir de una manera infinita, sino que eso está controlado según la normativa que marca el criterio de valoración de los títulos. Por eso hablamos de horquillas. ¿Y el total de los alumnos serían las seis alumnos? Si sumamos en la horquilla mínima, serían 600 alumnos en grado y 100 en máster. Porque en los máster estamos hablando de 25 alumnos en la horquilla mínima y ahí habría que ver cuál es el máximo que se nos permitiría por la ANECA, pero podríamos coger hasta unos 10 alumnos. La selectividad estará en junio y el proceso de prescripción se hace dos semanas después, a finales de junio, y a partir de julio es la matrícula. Ya la Generalitat nos envía el listado ordenado, la Politécnica nos envía esas listas, si no recuerdo mal ese procedimiento. Y los alumnos que están dentro de esas horquillas entre 60 y 85 ya directamente se les llama matrícula y luego si no se cubren plazas se va tirando de lista de espera. Ese es el procedimiento. Pero las personas que están los 85 primeros ya están dentro, ya se les deja matricular, se les envía un correo con un código, entra en la página web, entra en Netranet, se matriculan y luego vamos viendo las faltas, la gente que va quedando y se va cubriendo, porque también hay movimientos de gente que a lo mejor le han cogido primero una titulación y luego ve que puede coger otra y a lo mejor se va moviendo, pero son movimientos muy pocos, generalmente el mes de julio se producen pocos movimientos. Bueno, los que últimamente tenemos más demanda siempre es diseño industrial, mecánica. El año pasado rompió informática, que tuvimos 3,5 en lista de espera y por tanto lo que pretendemos, yo creo que con los dos títulos que pone la Politécnica nuevos vendrán a coger esos alumnos que quieren trabajar en el sector informático, un poco más en la informática industrial o la informática pura, pero bueno, esos dos sectores, fundamentalmente los alumnos a lo mejor están duplicados en las listas para ver quién los coge primero, entonces o bien estudiar informática o robótica industrial, eso es la primera vez que lo veremos, pero seguramente ese hecho se producirá, los alumnos están en primera y segunda opción mezclados en las dos listas. Gracias. 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 Gracias.